Yo venía a El Paseador, soy... Pensé que hacía el delivery. Yo no sé los perros. No, no, no sos gallo, fraga, vos sos... ¿Qué? ¿Qué quisiste decir, Charlie, en el momento del transformador? Digamos que todos tenemos un transformador que nos consume lo mejor. Es una canción mía. ¿Pero qué tipo de transformador te referís vos? Bueno, vení para que te encuentro. Estaba haciendo el descubrimiento del porro radical. No hay tantas cosas que uno hace. Son un lindo descubrimiento. ¿Qué me preguntaste? Yo te pregunté del transformador, que te consume lo mejor que tenés. Mirá, el transformador es una cosa que va entre el enchufe y el aparato que funciona. Si es de Estados Unidos, acá es de 220 y te pone a 110. Lo que quiere decir es que hay algo en el medio que te chupa la energía. Exactamente. Pero exactamente, de 220 a 110. O al revés. Se amplifica, pero de alguna manera se modifica la energía. Pero ¿y por qué te consume lo mejor que tenés? Te pregunto de... Porque lo mejor que tenés es la energía. Metafóricamente hablando. Sí, no, está buenísimo. De ahí es que sale todo, ¿no es cierto, Charlie? Sí, ahí sale... Bueno, no sé si salió todo, pero es una buena frase. ¿Qué pasa? Nada, que... Finalmente... Nada, te conseguí un muchacho que va a poder hacer que te ayude para hacerte una cortinita de la radio. Pero que además... Era lo del transformador. Era finalmente el aparato, ¿entendés? De 220 a 110, pero... Resposta. Hola. ¡Beludo! Te presento. Ella es Verónica de Orio. Sos Charlie. Sos Charlie, así. Eso. Senta que es Verónica. Me muero. Los 80... Para mí es como los 60 reciclados. Para mí los 60 tenían más onda que los 80. Pero en los 80 hubo onda. Y te decía que estaba Televisión, que era medio pan. Que estaba Queen. Había un montón de cosas juntas. Y... Comivían. Me parecía una época muy... Muy rica. Y que sonaba muy bien. ¿Podemos dejar grabado un saludo para la radio? Como para que yo después lo pase en general. En la fría. En la fría. En la fría chiquita, ¿viste? Pero poco a poco se va a abrir espacio. ¿Free se llama? Sí, la fría. Digamos, de libertad. De la fría. 19.80. 19.80 es la onda de la fría. Una radio de los 80. No me mueres. No me mueres. Chao. Chao. Nos acompaño hasta... Gracias. ...el golf. Gracias. Bueno, te quedó claro eso, formador, ¿no? Sí, súper. Súper. Y se lo vamos a comentar a tuca también eso. Ok. Y bueno... No nos olvidaremos. Chao. Te amamos. No nos olvidaremos. ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly!